El candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, realizará un evento de cierre de campaña este domingo en el Palacio de los Deportes. Al reunirse con medios de comunicación, indicó que no compartirá el escenario con campañas a otros cargos. La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, señaló cómo delegaciones con riesgo de fraude y violencia a Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Coajimalpa, Iztapalapa y Coyoacán. Aunque reconoció que el grado de violencia política ha disminuido en la Ciudad de México, señaló que pondrán cuidado en las cinco demarcaciones referidas en el proceso electoral. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, firmó junto con otros aspirantes un convenio de seguridad para Iztacalco y afirmó que en la lucha contra la delincuencia su administración no dará ni un paso atrás. Aseguró que en el diseño de su plan maestro de seguridad participaron expertos nacionales y extranjeros que fueron consultados para garantizar la tranquilidad en la capital del país. La candidata por el Partido Verde, Mariana Boy, afirmó que de ganar la contienda electoral, renovará el convenio de coordinación con la federación para rescatar e implementar acciones de conservación de las áreas naturales en la capital. Señaló que los asentamientos irregulares en el suelo de conservación de la Ciudad de México han proliferado debido a la corrupción e intercambio de favores políticos en el gobierno de la ciudad. La candidata del Partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro no registró actividades públicas. El candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, no registró actividades públicas. La candidata independiente, Lorena Osornio, no tuvo actividades públicas. Notimex